El contar con una oficina para atender a los turistas que llegan al avistamiento de ballenas y delfines en el Parque Nacional Marino Ballena se concreta. La obra se construye con varios contenedores en una propiedad muy cerca del área protegida. Fernando Guerrero, vicepresidente de la Asociación de Guías, dijo que este proyecto lo ansiaban hace mucho. La oficina la estamos construyendo a base de contenedores, o sea, de equipo reciclado. La idea es que tengamos ahí la administración de los turoperadores y de todo el proceso que conlleva el Festival de Ballenas. Aparte de eso, va a estar ahí también la oficina de los guías, donde ellos van a tener una participación muy importante en el sentido de que son las caras de todas las compañías que ofrecen este servicio de avistamiento de ballenas. Y a un futuro va a ser la oficina del probable consorcio que tengamos a mano, digamos, ahí en la comunidad. La inversión alcanza los 18 millones de colones, de los cuales unos 10 millones de colones se invierten en mano de obra y lo demás en la infraestructura. Tendrá oficina administrativa, área de atención a los clientes, sala de reuniones, cocina, un espacio para la asociación de guías, bodega, baños y sanitarios. De momento andamos dimitiendo mano de obra, digamos, particular de los socios, andamos por ahí como en unos 10 millones de colones y en equipo y contenedores y eso andamos en este momento por los 7, 8 millones de colones. ¿Va a estar en qué? ¿En el puro ingreso del parque? Cercano al ingreso del parque, sí, a unos 150 metros del ingreso del parque. Por esa razón, este año tendrán un mejor espacio para recibir a los turistas en el próximo Festival de Ballenas y Delfines. Esperamos la llegada de Ballenas en este momento, estábamos a menos a dos semanas de su llegada y darles la bienvenida y posteriormente tenemos los eventos normales más algunas otras atracciones que tenemos guardaditas ahí. En este momento estamos con la probable llegada de un concierto para el Festival de Ballenas, digamos que va a ser el concierto de cierre y justamente estamos en la parte de ordenación dentro del parque nacional, tenemos un chapulín que hace el servicio de entrar y entrar las embarcaciones, es parte de las novedades, digamos, y parte del ordenamiento del área protegida y nosotros estamos en el apoyo justamente de eso. Se espera que este proyecto esté concluido en un mes y medio.